Muchas personas se han curado de la gastritis con este remedio, con caléndula y sábila, miren, sábila. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando hay mucha inflamación, dolor, ardor, cuando la persona todo lo que come le hace daño, entonces muchas veces que pasa que el sistema digestivo está alterado por gastritis, por helicobacter pylori, pero también afecta el colon. Esto ayuda a desinflamar y esto ayuda a cicatrizar. Entonces vamos a hacer un jarabe para eso. Vamos a sacar el cristal de sábila. ¿De cuántas pencas? O sea, que hay dos, tres, de seis pencas de sábila. Necesitamos 500 gramos de flores de caléndula. A la licuadora el cristal de sábila. Vamos a agregar las flores de caléndula. Un poquito de agua para que no licue. Medio litro. Me muele un poquitico de cúrcuma. Cúrcuma, un poquitico. Colar. Una copa antes de cada comida. Tiempo de 30 días. En principio, se lo pueden aplicar en la piel, en la cara. Buenísimo para hidratar, desinflamar y desmanchar la piel.